Estoy perdido, en la ciudad del amor, ya tengo frío, pensando Estoy perdido, en la ciudad del amor, ya tengo frío, pensando Estoy perdido, en la ciudad del amor, ya tengo frío, pensando En vos, estoy perdido, en la ciudad del amor, ya tengo frío, pensando En vos, ojalá que tienes esto dentro de tu alma fría, para que sepas el Este amor en todos mis días, yo sé no es fácil tener que sonar tus miserias Tampoco es fácil ir viviendo en esta puta vida, a veces caigo simplemente en la oscuridad Veo un vacío y de esa mierda no puedo escapar, lo que veo en tus historias me puede afectar No sé si después de esta mierda dio mejor lugar Mami, si lo sabes, dos AM atrapados en esta cárcel Mami, si lo sabes, noches largas en las que quiero desearte Mami, si lo sabes, dos AM atrapados en esta cárcel Mami, si lo sabes, noches largas en las que quiero abrazarte Estoy guardándome, y poco a poco las llamándome En la que no se pierde el sabor, en la que no se calma la sed Mami, no te olvides por favor, de lo que hicimos en aquel hotel En la que estábamos bajo el alcohol, en la que ya no pudimos beber Si, ya me quema, noche larga sin dormir eso me espera No tengo miedo a que salga mal, de todas formas me la hace buscar Tan respetado más por la ciudad, mi negro nunca se quedan atrás Tan perdido por esta ambición, y muchas veces con poca visión Si, sin suelo, chica bonita de barrio con muchos sueños Con un encanto que me hace mal, tú ni te enteras de esta realidad Lo más duro de esta puta ciudad, mirada fría dice más que nada Mami, hoy no te enteras, noche larga de puta novela Ojalá que tienes esto dentro de tu alma fría Para que sepas el temor en tus domicías Yo sé no fácil tener que sonar tus miserias Tampoco fácil ir viviendo en esta puta vida A veces caigo simplemente en la oscuridad Veo un vacío y de esa mierda no puedo escapar Lo que veo en tus historias me puede afectar No sé si después de esta mierda haría un mejor lugar De... ... 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